Esto es una locura, ni siquiera he encontrado a mis esposas, y yo ni siquiera sé cómo daré la noticia al joven Tanjiro. Tenemos que evacuar a los civiles de este lugar. De acuerdo, calma. Ustedes evacúen a los civiles y encuentren a Tanjiro y a los demás. Yo regresaré con brillitos. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Por más que ella sea fuerte, está enfrentándose a demonios muy fuertes. Son lunas superiores, no podrá ella sola. Joven Genia, es una locura. Lo sé, pero alguien tiene que quedarse con ella hasta que encuentra a Tanjiro, y deben proteger a los civiles. Este lugar ya es una zona de peligro. Escucha, piensa bien en lo que quieres hacer. Debo hacerlo. Debes confiar en mí, hermano. Mira, te prometo que si la situación se pone peor, me retiraré. Pero debes confiar en mí. ¡Carajo! Dejemos al joven enamorado ir por su princesa. Espera, no estoy... Está bien, contamos contigo, Joven Genia. ¡Carajo! Bien, yo iré por el cabezón. Nos vemos en un rato. De acuerdo. Estás comenzando a hartarme. ¿Qué rayos eres tú, maldita bruja? Tú no eres un demonio normal. Pero tampoco eres de las lunas superiores, ni siquiera de las inferiores. ¿Qué rayos eres tú? Mira a tu alrededor. Estamos entre escombros. Difícilmente podrás salir de aquí. Para eso tendrás que matarme antes. Así que responde. ¿Qué eres tú? Eres una tonta. ¿Crees que te dejaré ir así sin más? Estúpida. No importa cuánto lo intentes. No podrás matarme. Estamos al mismo nivel. No importa cuántas veces cortas mi cabeza. Yo no moriré. Estás atrapada conmigo, maldita bruja. Eres una molestia. ¿Crees que me agotaré? Puedo pelear toda la noche. Dime. ¿Acaso conoces tus límites? ¿Cómo? ¿Tú puedes andar en el día como si nada? No eres una humana. Pero tampoco eres un demonio como yo. ¿Qué rayos eres tú? Estás hartándome, maldita bruja. No importa cómo, ¡te mataré! ¡Maldito defesio! Tenemos que salir de aquí. No hagas preguntas. Ahora salgamos mientras podamos. He creado un atajo. ¡Rápido! ¡No escaparán de mí! ¡No escaparán de mí! ¡Carajo! ¡Era obvio que no lo ibas a lograr tú sola! No preguntes por qué regresé por ti. Los demás fueron por Tanjiro y a evacuar a los civiles. Por el momento nosotros debemos alejarnos de ese demonio. ¿Qué sucede? ¿Que falta otro demonio? Debes estar por allí. Este lugar es un desastre ahora. Escúchame, por el momento debes pensar en tu bienestar. Luego buscarás a Tanjiro. Recuerda lo que pasarás si vuelves a morir. Escúchame, quedaré contigo mientras tanto. A veces eres muy imprudente con tus ataques por más fuerte que seas. Solo mira el desastre que hiciste de este negocio. ¡Vuelvan aquí! ¡Oh, carajo! Olvídalo. Recuerda que debe sorprender al enemigo. Vamos a alejarnos. ¿Qué? ¿Que me suba a tu espalda? ¿Te has vuelto loca? ¿Que tienes una gran velocidad? ¿Acaso quieres llevarme de caballito? Olvídalo, yo no. ¡Vuelvan aquí! Allí viene. Oye, ¿qué? No, espera. Suéltame. No, no hagas esto. ¿Cómo es que eres tan rápida? ¡No podrán huir por mucho tiempo! ¿Que me sostenga fuerte? ¡Oh! ¡No puedo creer que vaya a ser esto! ¡De acuerdo! ¡Confiaré en ti! Podemos ocultarnos en ese lugar. Estamos por perderla de vista. ¿Que me sostenga más fuerte? Si me sostengo más fuerte, te terminaré ahorcando. De acuerdo. Consta que tú lo pediste. ¡Maldita bruja! ¡Vuelve aquí! Está bien. Lo reconozco. Realmente eres muy veloz. Mírate. Estás muy herida. No importa quién terminó más herida. No debes confiarte tanto. Bueno, de todas formas, tus heridas se curan rápido. No es típico de mí ocultarme, pero supongo que a veces es necesario. ¿Que por qué regresé por ti? La verdad, sabía que no podría sola. No, no porque fueras débil. Eres todo lo contrario a débil. Pero siendo honesto, eres muy impulsiva. No te preocupes por mí. Viste que pude contraatacar al sedemonio. Preocúpate más por sobrevivir y llegar a Tanjiro. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Espera, ¿por qué me abrazas? ¿Cómo que gracias por todo? Ah, ah, claro, pero... Eh, no es necesario abrazarme para darme las gracias. No pongas esa sonrisa tonta y no estoy sorrojado. No hago esto por algo en especial, solo que hiciste demasiado por protegernos. Principalmente al señor Rengoku. Por eso, considero que eres muy valiente. Y ahora que has llegado hasta aquí, no quiero dejarte sola. No tienes que hacer todo sola. Está bien permitir que otros te ayuden. Por eso, regresé por ti. Debes sobrevivir. No será justo para ti volver a morir. ¿En serio? ¿Tanto te gusta abrazar a las personas? Ay, ya te dije que no estoy sonrojado. Bueno, ya duró mucho el abrazo. Ya puedes soltarme. Eres el colmo. Creo que el demonio ya se ha alejado. Vamos con los demás. ¿Cómo es que de pronto este lugar se puso tan violento? Hay escombros en todas partes. Menosque. Cerdito. ¿Dónde estás? Señor Vistoso. Señor Rengoku, ¿dónde están todos? Debes calmarte, Zenitsu. Estás alterando a los civiles. ¿Cómo esperas que me calme? Se supone que vinimos a este lugar para encontrar a las esposas del grandote. Y ahora tenemos que tratar con un demonio. Debes protegerme, Tanjiro. Escucha, necesito que te calmes. Debemos trabajar juntos, Zenitsu. Estoy seguro de que los demás están bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque son muy fuertes. Mientras tanto, necesito tu apoyo. ¿Puedo contar con tu apoyo? Ah, está bien. Puedo hacerlo. Puedo ser valiente. O por lo menos intentarlo. De acuerdo, vayamos a buscar a los demás. Y no tan rápido, pequeños. ¡Un demonio esquelético! ¿Cómo? ¿Otro demonio? ¿Acaso ustedes son los que han estado molestando a mi hermana? ¿Tu hermana? ¿Acaso el otro demonio es tu hermana? Tú, 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 eres muy feo. Vamos, no tiemblen. Sus adorables caritas me están estresando. No, lo único que quiero es aplastarlos. Su presencia es demasiado fuerte. Está a otro nivel. Me, 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 me. ¿Dejas darle un último besito a Nezuko? Saldremos de esto, Zenitsu. Lo lograremos. Eh, espera, ya has besado antes a Nezuko. ¡Tanjiro! ¡Señor Usui! ¡Bendito sea el cielo! Me alegra verlo aunque odie ver su cara. Miren, hay muchas cosas que deben saber, pero lo primordial es que hay otro demonio. Eh, ah, ya se dieron cuenta. Ay, tienes un rostro demasiado atractivo. Qué detestable, quiero desfigurarte. ¿Cómo es que hay dos demonios? Es una larga historia, lo único que debo decirte es que debes alejarte de aquí, Tanjiro. ¿Qué? No puedo alejarme, no debo huir. Escucha, no sé cómo explicarte, pero si sobrevivo, te diré todo lo que sé. No estoy entendiendo de lo que está hablando, señor Usui. ¡Obedece! Debes alejarte de aquí. ¡No los voy a abandonar! ¡Los mataré a todos! ¡Cuidado! Niño, te estoy diciendo que te vayas, pero señor Usui, no los quiero abandonar. Si no te alejas de aquí, vas a morir, Tanjiro. ¿Por qué lo dice? ¿Y qué hay de mí? Tú, eh, eh, tú no te alejes de mí, niño pollo. ¿Usted también me dirá sí? No se metan en mi camino. Señor Usui, aléjate ahora. Niño entró metida. Niño entró metida. ¡Nezuko! Tienes un aura muy poderosa, niña, pero no es suficiente para mí. ¡Nezuko, aléjate! ¡No se metió en mi camino! ¡No sé! Que niña tan divertida. No puedo matarte con nada. ¿Cuánto tiempo puedes durar así? No te salen. Pequeña Nezuko, Nezuko Basta Señor Rengoku Joven Tanjiro, debe irse de este lugar ¿Qué? ¿Usted también? ¡Muere Pequeño Estorbo! ¡No puedo dejar a Nezuko! Nosotros no seremos cargo, eres tú quien corre peligro ¿Por qué todos me dicen eso? No puedo explicártelo ahora, por el momento debes correr y sobrevivir ¡No los puedo abandonar! ¡Eres tan terco como esa mocosa! ¿Mocosa? ¿Cuál mocosa? ¿De quién está hablando? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Le acabo de decir hermano? ¡Ay no! ¡Son dos! Una maldita bruja fea me ha estado atormentando ¡No debes matarla! ¡Descuida! ¡Me haré cargo de ella! ¡En cuanto termine con estos insectos! ¡Eh! ¡Esos dos de allí estaban con ella! ¡Mátalos hermano! ¿Por qué los apunta a ustedes dos? ¿Encontré alguna de sus esposas señor Usui? Eso hubiera sido genial, pero en realidad me llevé a otra sorpresa ¿A qué se refiere ese demonio señor Rengoku? ¿Era una chica linda? ¡Senitsu! Sí, es una chica muy bella, pero es muy pronto para decirles Una mujer tan horrenda tenía un brillo en los ojos que me estaban fastidiando ¡Hay que destrozarla! ¡Me lastimó! ¿Qué? ¿Brillo en los ojos? Acaba de mencionar el brillo de unos ojos ¡Oye tú! ¿Cómo es la chica que te atacó? ¿Por qué debería responderte eso, niño horrendo? ¡Espera, joven Tanjiro! ¡Debes irte de aquí, niño! ¡No te responderé nada! ¡Te dije que me lo digas! ¡Tanjiro! ¡Qué! Esto es una locura, estoy comenzando a volverme loco ¿Sanemi? ¿Qué hace aquí el chico de las cicatrices? Todos ustedes, lárguense de aquí ¡Oye, cabezón, calma a tu hermana! ¿Por qué estás aquí? Créeme, no es porque yo quiera ¡Maldita niña malcriada! ¿Qué? ¡Nezuko! Tú no irás a ningún lado, niño Explícame, ¿cómo es esa chica de ojos brillantes? ¿Qué? ¿Acaso ya sabe de... Esto es una locura, este niño no piensa ceder ¿Tú sabes algo de esa maldita bruja? Eres algo de ella Me hirió, ella me hirió Si te mato aquí, quizás ella venga a mí y la mate Así que te daré una muerte lenta ¡Tanjiro! ¡Coven Tanjiro! Ustedes no irán a ningún lado ¡Carajo! Los planes están saliendo fatales ¿Eh? ¿Cómo? Primera postura Destello del relámpago Maldito mocoso ¿Cómo es que...? ¡Respiración de la bestia! ¡Juven Inusuke! ¿Dónde rayos estabas? Salvando a las personas como el héroe que soy ¿Dónde rayos está Genia? ¿Por qué el chico de las cicatrices está aquí? Dejen de decirme así Tengo un nombre ¡Es hora de tu muerte! ¡No! ¡Juven Tanjiro! No, no puede ser Por fin llegas, maldita bruja ¡Genia! Lamento llegar tarde ¿Aún estamos a tiempo? Llegaron de milagro ¡Pri... ¡Prichosa! Es ella Es brillitos ¡No! ¡Ah! Eres tú De verdad Eres tú Hermano Es ella la mujer horrenda que me lastimó ¿Esa mujer tan simple? ¡Mátala hermano! ¡Es una mujer horrenda! Te ves muy fuerte Pequeña Vamos a ver de qué estás hecha Tomás La програмma de nuestro character Llegaron de classic